Este programa, queremos continuar adelante, no sin antes agradecer la invitación de los padrinos de sonido, el tremendo, el tremendo módulo, Raúl, José, José Luis, Jesús y Santiago, sí señor, sí señor. Vámonos todo el mundo a la pista, vámonos bailando, dice... A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder para ganar Sé que ya no está ¿Cómo se llamas, baby? ¡Ah, pero Samantha! 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 Mi corazón no aguantará Pero quisiera un día poder ¡Ajá! Poder volverte a ver Que un instante fuera Y nada más ¡Oyelo, mi amor! Acariciar tu piel Acariciar tu piel Perderme en tu niñez Que todo fuera un sueño Que todo fuera un sueño Y nada más ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Para un rojo! ¡Para un rojo! Sé que ya no estás, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá Y espero que no te mereces Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará ¡Ay, qué dolor! ¡Oye! Quisiera un día poder amarte Besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Porque hasta ahora eres tan solo un gran sueño ¡Ay, mi amor! Quisiera un día poder amarte Un sueño y nada más Porque eres tú, siempre tú Quien se roba mi ilusión Quisiera un día poder amarte ¡Otro cachete, otro cachete! Perderme en tu niñez Que todo fuera un sueño ¡Oye! Y nada más Sé que ya no estás, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón ¡SALSEA! ¡No aguantará! ¡Otro cachete, otro cachete! ¡Otro cachete, otro cachete! ¡Estoy bien triste! ¡Porque no te he visto! ¡Besarte otra vez! Quisiera un día volverte a ver Porque hasta ahora eres tan solo un gran sueño Y nada más ¡Ándale, compadre Códulo! Amarte Besarte otra vez Porque eres tú Siempre tú Quien se roba mi ilusión Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Yo solo quiero hablarte Quiero por fin besarte Perderme en tu niñez ¡Ya! Quisiera un día poder Amarte Besarte ¡Agotiza! Y amarte a ti Siempre a ti Y robar tu corazón Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver ¡Oyelo mi güera! Amarte Besarte otra vez ¡Ya! Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día volverte a ver Oye, qué sabor Hemos acabado de bailar Nada más y nada menos Un tema de salsa bien riquis Claro que sí Algo de la música Del grupo Polo Montañés Mientras tanto tenemos Las imágenes En la pantalla De video A manches que cuiso mi monitor Queremos agradecer Y queremos saludar A la familia Ferreira Queremos saludar A la familia Gómez ¿Dónde está la familia Gómez? Que levante la mano, caray ¿Dónde están los Gómez, señores? Ándale, por ahí andan los Gómez ¿Verdad? Ahí andan Andan pisteando La familia Garduño ¿Dónde está la familia Garduño? Chingados ¿Dónde están? El grito de la familia Garduño ¡Un, dos, tres! Ándale Sí, señor Más adelantito Vamos a ir entrando en sintonía Hay que tomarle Un poquito más de cerveza Hay que tomar tequila Para ir entrando en sintonía ¿Cómo que dónde es la fiesta? Aquí en el arenal Un trago de tequila ¿Dónde es el party? Todo el mundo saltando Todo el mundo marcando el ritmo Ajá En su lugar Pantalla de video Lo que quiero es Un trago de tequila Y yo también, ¿eh? Quiero un trago de tequila O una chela para los corajes, ¿no? Aquí estoy Es hora de empezar la fiesta Ok, damas y caballeros Vamos a continuar Estamos apenas calentando la máquina Y qué bueno que ya La gente se está disponiendo a bailar Con la música que traemos Desde San Nicolás Cotepec para ustedes Vamos a bailar Este número Especialmente para todos aquellos Que están lejos de su amor ¡Nos dice! ¡Nos dice! Andale para el famosísimo módulo La familia Arias Dice